¡Suscríbete! ¡Hey! Y te lo damos en 3, 2, 1... ¡Cienzo! ¿Por qué te pones triste al batallar contigo? Me pongo triste, pues tú eres mi amigo. Me pones triste matarte con testigo y saber que te estás tío, pues el ramo es tu amigo. ¿Por qué testigo si no me llamo Jehová? A mí no me importa. Vienes y vas. Pero no sabes qué. Es gracioso que no eres testigo de Jehová, pero eres igual de molestoso. ¿Gracioso? Pero te llamas la seria. Obviamente, porque soy la más seria. Es gracioso porque me dicen sin media, pero una sí te causa una tragedia. Una tragedia, pero contra. Claro, pero te mato de risa y hueles de esa manera, al frente de una rapera, porque existe algo y no estás en la tercera. Ah, si es una pregunta, te pregunto. Pero, una pregunta vacía, eso significa que aquí adentro tienes porquería y que no tienes rima, mucho menos melodía. Debo seguir, entonces sigue respondiendo. Pero si no has preguntado nada, es imposible que pase esta camarada, porque no hay una pregunta para recibir la aclarada. Ahora sí, te pregunto, ¿qué pregunto? Es que eres tan idiota que no tienes nada bueno para sacar de tu boca y lo más triste es que tú seas, mi compatriota. ¡Mierda! Medio pregunta, la gente con la mano arriba. Y se nos damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Tienes que desplazar sin haber preguntado? No lo sé, este formato es un complicado, yo hago lo que quiero, he rapeado, he improvisado. Si es una pregunta, mientras le he contestado. No, porque no somos iguales. Esa no fue una pregunta, como es mujer ahí sí vale. O no lo sé, somos iguales, así es batalla de mimos o batalla de rivales. Te pregunté si éramos iguales rapeando. Entonces por una contestación voy a irte respondiendo, o contestando. Una estructura estoy haciendo, te estás riendo y ellos de ti se están burlando. Por tus gritos debería demostrarte por violencia psicológica. O una mujer, bien lógica. Porque si es hombre, la situación sí cambiaría. Entonces ya estás preso. Depende de soplón, ya saben, ponganle preso. Pónganme las esposas y llevenla a eso. Y estoy acostumbrado a las barras en exceso. Porque rima preso con preso. Tú rimaste seria con seria, ¿entendiste ese proceso? No he entendido de eso. Esos gestos me ponen molesto. Fimpaaa! 3, 2, 1 y pasa señor Kev!